Ahora sí, les entró la preocupación a nuestros politiquitos mexicanos. Con el asesinato del exgobernador Silverio Cavazos de Colima, hay voces de alarma en la clase política mexicana porque ya el agua les empezó a llegar a los aparejos. Y vieron que también ellos son vulnerables y se percataron de lo que sentimos todos los mexicanos cuando vemos que la violencia homicida sigue creciendo en el país mientras ellos se disputan el poder y mientras ellos ven cómo conservan su huesote. Pero no habían pensado en nosotros hasta que el crimen organizado empezó nuevamente la embestida en contra de ellos. Hoy ya fue un exgobernador, ayer fue un candidato a gobernador en Tamaulipas. Van muchos presidentes municipales, van también algunos expresidentes y servidores públicos. Ojalá y les sirva a los políticos para ya de una vez por todas se pongan a trabajar en lo que les estamos exigiendo desde el principio y es su principal obligación. Darnos seguridad y erradicar la violencia. ¡Gracias!